Hola amigos, en un vídeo anterior vimos una entrevista que dio Rolando Jiménez a la CNN y donde decía que la ley de identidad de género no tenía sentido si es que no se incluía a los niños. En el marco de la discusión de esa misma ley, vemos ingresando a la diputada Camilo Vallejo al Palacio de la Moneda y lleva puesta una polera con la figura de Simone de Beauvoir, la pareja de Jean Paul Sartre. Y Simone de Beauvoir es realmente la ideóloga de la ideología de género, le llaman la partera de la ideología de género. Ella misma sostenía que una mujer no nace, se hace, tal como hoy se dice de la identidad sexual, que no se hace, no se nace con esa identidad, sino que se construye, es una construcción social. Entre otras declaraciones disparatadas, dijo que toda mujer es homosexual. La homosexualidad de la mujer es una tentativa, entre otras, para conciliar su autonomía con la pasividad de su carne. Y si se involucra a la naturaleza, puede decirse que toda mujer es homosexual por naturaleza. Son las resistencias del viejo paternalismo capitalista las que impiden en la mayoría de los países que esa igualdad de feminismo se cumpla concretamente. Estas son las consignas que escuchamos estas semanas en la Alameda de Boca de Estas Neo-Feministas, ¿cierto? Además de otras frases para el bronce, dijo que la Rusia estalinista era el país más feminista. Y podemos relacionar a la identidad de género con los menores de otra manera más interesante, porque el diario de izquierda francés Liberación, fundado por Satre, recordaba el 23 de febrero de 2001 un hecho ocurrido en 1977. En enero de ese año, tres hombres fueron juzgados por abusar sexualmente, pero sin violencia, de menores de 15 años. El diario Liberación publicó un manifiesto reclamando el reconocimiento del derecho de niños y adolescentes a mantener relaciones con personas de su elección. Simone de Beauvoir fue una de las firmantes de esa carta que defendía la legalización de las relaciones pedófilas. Carta publicada también por el diario Le Monde el 26 de enero de 1937. Aquí podemos ver la imagen del artículo referido. Fue despedida también por corromper a una alumna menor de edad. El respaldo de Beauvoir a la legalización de la pedofilia no era casual, como recordó Andy Martin en The New York Times. La ideóloga feminista fue despedida de su trabajo como profesora en 1943 por corromper a una alumna menor de edad. Y remitiéndonos a ese artículo publicado en el New York Times, podemos encontrar la corroboración de estos dichos. Se ha dicho que el interés de Simone de Beauvoir en estas materias no era puramente teórico. Como un diligente investigador, estoy obligado a decir que fue despedida de su trabajo como profesora en 1943 por comportamiento que llevó a la corrupción de una menor. La menor en cuestión era una de sus pupilas en el Liceo de París. Está bien establecido que ella y Jean Paul Sartre desarrollaron un patrón, el que ellos llamaban El Trío, en cual Beauvoir seducía a las estudiantes y luego se las pasaba a Sartre. Vea por ejemplo A Disgraceful Affair de Bianca Lamblin, en que ella recuerda haber sido seducida por Beauvoir, pero finalmente haber mantenido relaciones románticas con Sartre. Interesantemente también han deslizado la figura de Simone de Beauvoir en Los monitos animados. Es la gran ídola de Lisa Simpson. Da para pensar y es otro dato más que relaciona la identidad de género con los menores. Bueno amigos, nos vemos en otro video.